La corredora de los Estados Unidos, llamada Molly Huddle, nació el 31 de agosto de 1984. Tiene dos recuerdos americanos en las carreras de 5 kilómetros y la carrera de 10 kilómetros. Con la carrera de 5 kilómetros, el tiempo es 40... 14 minutos y 42.64 segundos en un encuentro en Mónica. Y el récord americano es 30 minutos y 13.17 segundos. Y este es el récord acordeo este año en la Olimpiada. Cuando estuvo en la escuela secundaria, tuvo éxito en los eventos de atletismo y la carrera de campo a través. Y no tuvo una perdida en su último año cuando corrió la carrera de campo a través. También ganó el campeonato y salió dos veces. Y después, fui a la Universidad de Notre Dame. Y tiene el récord de la Universidad en la carrera de 5 kilómetros a fuera. Después de la Universidad, tuvo éxito en U.S. track and field championships de 2006 a 2009. Nueve, no recibió medallas, pero tuvo éxito. Eventualmente, recibió el bronce en el 2010 EAAFA World Cross Country Championship. Huddle ha tenido éxito, pero desafortunadamente ha tenido algunas carreras donde tuvo problemas. Tuvo carreras donde perdió apenas. Por ejemplo, en el 2015, en el 2015 Beijing World Championships, no recibió el bronce en el 2015. y en el 2015 Beijing World Cross Country aber Chile con el 2015, no recibió el bronce en el 2015, no recibió la carrera de la carrera de España y en el 2015. ¡Gracias!